Honduras se unió a los países que exigen visa a los venezolanos que quieran ingresar al país centroamericano, así lo informó este fin de semana el Ministerio de Relaciones Exteriores hondureño. La Cancillería alegó que esta medida se basa en aplicar el criterio de reciprocidad ya que los hondureños requieren de visa para ingresar a Venezuela. La medida es de aplicación inmediata y ya ha sido comunicada por la vía diplomática al gobierno de Nicolás Maduro, añadió la información. El costo del documento será de 100 dólares, con esto los venezolanos se incluirán en la categoría de países C de visa consultada. Expertos advierten de que la imposición de visa a los venezolanos, una medida que anunció recientemente Costa Rica, no frenará el flujo migratorio. Con la decisión que tomó Costa Rica y Honduras, oficialmente todos los países centroamericanos piden visa a los venezolanos. Expertos alertan de que no habrá visas que frenan las terribles causas de la migración forzosa venezolana debido a la crisis sociopolítica que atraviesa ese país. Costa Rica anunció este jueves que a partir de hoy lunes solicitará visa a los venezolanos, lo que considera una herramienta para garantizar una migración ordenada y segura. Según la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para los Refugiados y Migrantes de Venezuela, seis millones de ciudadanos del país petrolero han abandonado su país ante la crisis que vive, de los que cuatro millones viven en América Latina y el Caribe. Para Noticias 12, Luisa Centeno.